Bien, esto es El Sillón Rojo, el día de hoy vamos a hablar de Friendzone. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bueno, los voy a presentar la señorita Focha. ¿Cómo estás, Focha? Muy bien. ¿Estás familiarizada con el tema? Muy familiarizada. Muy bien. ¿Yos? La neta, no estoy nada familiarizada porque soy como todo lo opuesto a la gente normal. O sea, ¿no tienes como personas, amigos en esa zona de Friendzone? Soy como medio tomboy femenina. Hasta que se dan cuenta que es más fácil como ver contigo el americano que darte un beso, ¿no? Y Porfirio. Tú sí tienes cara como de ser muy amable y de sí estar bastante familiarizado con la zona. Pues mira, yo soy muy seguro y sé a dónde voy. Pero también tengo como amigos que han pasado por ahí. Empezamos contigo, Focha. ¿Tú cómo decides si una persona que conoces está lista para una relación o para puro sexo o para dejarla ahí en el Friendzone? Está bien difícil porque de repente puedes salir un rato con un güey, pues te puede dar todo eso, ¿no? Y de repente no hay química. No siempre se está en el Friendzone. O sea, puedes apañártelo y al día siguiente ya te gusta como amigo y ya no le aplujas nada. Exacto. O sea, puede ser una semanita, dos semanas, un mes que sales con alguien y de repente ya se fue. Pero hay veces que hay unas personas en que siempre te van a provocar agarrarles una pompa o morderles una boobie o lo que sea. Y puede ser tu amigo. Y puede ser tu amigo. Sí, pero no está en esa Friendzone. Es una amiga con derechos. No. Vamos a ir eliminando. Hay fuck friends, que es diferente, ¿no? Que son amigos que en algún momento pues andas caldufa y pues le das sus besos. Los amigos que están en la zona de Friendzone, que son esos que te pueden ver encuerrado y todo, y nunca te van a provocar ni aunque estés en una isla y están pues los que son para noviazgo. ¿Cómo los diferencias tuyos? ¿En qué momento? ¿En qué etapa? Bueno, para empezar, yo soy como, o sea, como de fuck friends, no puedo. O sea, digo, no sé, igual soy muy tradicional o whatever. Pues sí, como que no puedo como, para empezar me tardo mucho. O sea, no es de que, hola, ¿qué tal? Vamos a coger. ¿Nunca te has acostado con nadie en el día de conocerlo? No, 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 no está mal, güey. Es como llegar a otro nivel, o sea, para mí el sexo no es pum, 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 bye. Eso es hacer el amor. Quiero tener un orgasmo, o sea, quiero gozar. Quiero ser acá la muñeca. No, pero vas a gozar, pero no con cariño, ¿no? A lo mejor lo que tal es muy importante es la edad que tiene cada quien. ¿La edad? La edad. No. No, sí, porque ya no sabe a dónde va porque ya pasó por ese momento incómodo. ¿Alguna vez tuviste ese fuck friend de una noche y no te gustó? Pues nunca lo he tenido. O sea, güey, ¿qué tal si le huelen las patas? O sea, aunque lo pueda llegar, lo baño, güey, la pesta, el hocico, eso no se quita, chicos. Un chicle. O sea, aunque haya química y todo, sí necesito como tener mínimo unas dos o tres veces mínimo como de, bueno, a ver, vamos a cenar, vamos a comer. Pero van a cenar o lo vas a cenar. No, 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 no. Pero no van a cenar. No vayan a cenar. Luego hay amigos con los que puedes tener una amistad increíble y coger increíble y no pasa de ahí. Tú estás solta. O sea, yo le he tenido que de repente estoy soltera durante muy buen rato y tengo un amigo que es de confianza con el que cojo, con el que me la paso increíble y ya, y no pasa de ahí. De novio serían pésimos los dos. No, seríamos horribles. Hay personas que nada más están hechas como para esa compatibilidad. Para coger. Exacto. Sí, padre. Exacto, y ya. Tú sí te has aventado el... Yo sí he tenido a Cami. Y también depende cómo estés tú, porque de repente igual puedes decir, ok, empiezo a ser amiga de este güey y este increíble no me atrae nada, pero de repente las cosas van cambiando. No estoy tan en desacuerdo con lo que tú decías, pero creo que desde el principio uno sí sabe bien por dónde. Y depende no nada más de la química, porque no todo es sexual. A últimas las relaciones, con quién estás, con quién, coges bien nada más. Pero creo que friendzone sí tiene mucho que ver con lo sexual. Los hombres también tenemos nuestra friendzone. Y en los hombres, ¿cómo funciona? Déjame quitarte la basurita del ojo. Yo he tenido que batear gente. O sea, que te caen. Yo fui la niña en algún momento, y era la intensa que me daba regalitos, la invitaba. Y ahí no era en mi casa, vamos a ver el fútbol. No había un cuarto de tele. ¿Cómo le dices que no? A mí me daba como mala onda decir que no. Penita. Porque sabía que estaba sola, la estaba pasando mal. Entonces pues, vale, vas, te rifas, hazme cuarto. Y yo bueno. Entonces estábamos así en la cama. Obviamente yo lo más alejado de ella, así no, ahí. A su perro lo puse en medio, así, porque... ¡Ay, no! Le tocaste el perro, le toqué el pelo. Y se quedaba dormida y como que veía que... ¡Ay! ¿Y estaba chula? Pues mira, no es fea, no es fea la verdad, pero no es mi gusto. Pero por ejemplo, según yo en hombres es un poquito más animal también. O sea, nosotras sí jugamos más y le damos al... Pero también eso tiene sus pros y sus contras. Cuando yo he invitado a miglas a ver una peli y estando soltero, en verdad nunca he terminado de ver la peli. Ahí el punto es que si hubiera sido otra niña, y mis intenciones no hubiera sido ver la peli. Pero es una amiga que está gordita... Entonces, ¿por qué vas a su casa y a su cuarto a ver la peli? Porque ahí soy el... Somos amigos, pero nada más. ¿Y se lo dejaste? Claro, se lo dejé claro porque no pasó ni de una manita. No, 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 se lo dejaste claro diciéndole. La lastimaste. No, no la lastimé porque no ponía a su casa. No ponía a su casa. Pero siempre ibas a ver películas a su casa. Que aprendan. Fue con lo que aprendió. Qué bueno que fue con lo que aprendió y nunca lo hablaste. No mames. ¡Maestro Porfirio! Gracias, Porfirio. Salía mucho para que no se lo vuelva a hacer. Otra cosa que yo quisiera saber, o sea, ¿qué tan fácil podría ser que una fuck friend se haga a su novia? Sí se puede hacer. Es que según yo siempre hay alguien que se clava. Para mí es más fácil que una fuck friend se haga a mi novia a que una friendzone pase al fuck friend. Claro, porque puedes encontrar esa química en la cama y aparte ya tienes la confianza, tienes muchas cosas que al final dices, no funciona más que para coger o al final acaban siendo un gran equipo. Siguiente tema para el sillón rojo puede ser fuck friend. ¡Ay, por favor! ¡Ese ya quiero! Por lo pronto es momento de, como le salga, pues sus conclusiones. Por allá ustedes dos tienen unas ideas medio raras. Entonces empezamos contigo, Josh. Bueno, como yo estoy tan mal. Conclusión de friendzone. No, está bien, porque debe de haber muchas así chavas intensas que estén igual que tú. Se llama tradicional. Eso. Concerradora. Concerradora. Concerradora y tradicionales como tú. Mi conclusión realmente es que, o sea, no hay como nada escrito. Cualquier amigo o que esté en esa zona puede ser novio o puede quedarse ahí. Todas las relaciones pueden cambiar respecto a cómo estás y a cómo están ahí, puede ser. Focha, friendzone, conclusiones. Ay, pues yo sí la veo un poquito más difícil. Porque una vez que los pones ahí en esa zona, es un poco difícil salir, porque siempre hay algo que falta. Hay como este rollo sexual que es como... ¿Tú crees que ya que está en esa zona es difícil salir? Sí, es muy difícil. O sea, te digo, con unas cubas y unos tequilas y igual unos besos. Pero después regresar a la zona. Después está la cruda moral de, mierda, me agarré a mi amigo y prefieres ya no hablar con él. Amigo de Focha que en algún momento te pasó eso. Perdón. Búscala de nuevo, solo como amigos. Fue una cosa de una noche y lo hiciste sin pensarlo, Focha. Está bien. Está bien. Perdón. Porfirio, ahora sí. Tu conclusión. Hay que saber qué con cada quien. ¿Qué con cada quien? ¿Qué con cada quien? Y no te vas a sentir cuando alguien lo haga contigo. O sea, tú también estás dispuesto a hacer un etiquetado más. Dudo que lo haga. Pero solo me rosa. Porque si no se confunden las cosas, y es de hueá porque puedes o terminar con una bonita amistad, a lo mejor también puedes perder a la amiga que te atendía al changarro. No salimos de esa etiqueta. De esa etiqueta. Muy bien. La palabra del día de hoy de Porfirio es etiqueta. Yo lo que digo es que habiendo tantos peces en el mar, ¿no? Pues también es bueno saber a qué estás dispuesto a darle a qué persona. ¿Quién te provoca dárselo? Y que cuando tú no eres la persona correcta de la que la otra persona quiere recibir algo, pues te alivianes y busques otra chava o otro güey, ¿no? Gastas mucha energía estando en un open zone pensando que vas a salir de ahí. También es una hueva tratar de pensar que le vas a dar celos para conseguir a otra. Ya no te quiso, valórate y ve por otra chava. Siguiente semana, otro sillón rojo. Gracias, Pocha. De nada. Gracias, Josh. Porfirio. Gracias ahí. Bien, nos vemos. Esto es Mexican Style. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!